Estoy un pelado. Hola, yo soy Aker. Y yo soy Paulette. No somos perfectos. Estamos bien raros. Y vean cómo nos divertimos en saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. ¡Mumoni! ¿Nos extrañaron? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¿Me vas a desfondar? ¿Cómo te vas a desfondar? Me va a abrir así de que aquel cuello... Me vas a marinar. Parece que estoy encuerado, ¿sí, no? Estoy encuerado. ¡Au! ¡Au! Este peludero es muy delicado, mi amor. ¡Vato, me estás adelantando los 200 kilos! ¡Uy, güey! ¿Cuánta fuck estás? Me estás atropellando, dando pasaje, güey. Bajas todo, pero me estres un chorro que no puedes estar... ¡Vato, pues así es! ¡No puedes estar plano, güey! ¡Vato, pechudo, güey! ¡Pechudo! ¡Pechudo gordos, güey! ¡La barriga que no me deja! ¡Yo como ballena encallada, así! ¡Aaah! ¿Cómo se en verdad terminó sacas los pechudo gordos? Sí, 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 sí. Estoy tratando de pensar en algo, pero estoy segura que sí he visto el pechudo gordos. El cuerpo de luchador, ¿no? El cuerpo de luchador son los pechudo gordos. Sí, 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 sí. Que tienen cuadritos y panza al mismo tiempo. ¡Ay, güey! Tus masajes al chile son lo peor del mundo, güey. Es que no puedo masajearte y rirme. ¡Muy, tú me estás masajeando, me estás enterrando el codo, güey! Disculpa. Vamos a ir a comprar comida. La camioneta está lejos, la estacionamos del otro lado de la... Y Maxito me va a acompañar, ¿verdad? Porque hoy es día de padre y hijo, así que pasaremos un poco de tiempo juntos. Se me están cayendo los shorts. Se me están cayendo los shorts. Y se me están cayendo, no, porque estoy perdiendo de peso. Porque estos shorts son como los más viejos que tengo y el elástico está todo fregado. Los traigo a medias nalgas. Pero esto es que ando comando, entonces me voy a estar asustando gente. ¿Cómo vas, gordo? ¿Todo bien? Bueno, pues ahorita vamos a... Yo creo que... No sé si Potbelly's... O algo que tenga drive-thru. Me quiero bajar. ¿Puede ser comida china? Podría ser... Tengo que ser muy inteligente porque es la última comida de gordos. Menos en los próximos 21 días. Porque vamos a hacer el 21 Day Challenge. Debemos invitar a toda la gente que lo quiera hacer con nosotros. Estaría genial poder ver los resultados. La idea es durante 21 días comer saludable. Cortar los carbohidratos. Los carbohidratos malos. O sea, como harinas, panes, pastas. Empezar a comer nada más puros vegetales y pollo. El agua con limón es una buena opción para cambiar los refrescos. Y también durante 21 días la idea es hacer mínimo una hora de actividad física. No necesariamente tienes que ir al gimnasio o hacer ejercicio, pero sí de actividad física. Ya sea caminar en el parque, salirte, nadar en la alberca, ir hasta un centro comercial y caminar por una hora. Puede contar. La idea es quemar calorías, mover el metabolismo durante esos 21 días, una hora diaria. ¿Puedo hacer un chiquitín de chiquitín de chiquitín de chiquitín de chiquitín? Hay dos chiquitín de chiquitín de chiquitín. Y un chiquitín de vegetal. Vamos a llevar las que le gustan a tu mamá. ¡Para más! ¡Veces! No son las que le gustan al tablet. Son chips. Esta galleta que se llama Dream Bar. Y es una Dream Bar. Como, por real. Tiene una galleta de chocolate, pero está como súper suavecita. Es buenísima. Buenísima. Tiene como la cantidad perfecta de sal y azúcar. ¡Veis! Maxito conoció a la chica del Paz Velis y nos preguntó que por qué estábamos grabando. Le dijimos que por el Daily Vlog. Y me dijo que ella es súper fanática de los Daily Vlogs. Que ella ve como aproximadamente unos 20. Entonces, voy a decir esto en inglés. ¡Gracias muy mucho! Si te vas a vernos. Gracias por el soup. Gracias por el cookie. ¡Es increíble! ¡Increíble! 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 No te lo juro, te lo juro, es que nos vio grabando y me preguntó de que para qué estoy grabando, le dije no para un daily vlog, me dice no manches yo sigo como 20 daily vlogs, soy super fan, como se llama tu vlog y yo de que no, pues familia imperfecta. Es de español, me dijo que lo voy a buscar. Cuando llegué a pagar me dijo que la sopa del bebé y la galleta de que van por mi cuenta. Ahorita ya es de noche y no sé si pueden apreciar bien, pero estamos en el parque que está justo enfrente de los departamentos en los que primero llegamos a vivir aquí, en Houston. Estamos en el parque, pero ya es de noche, aquí está Maxillo. Porque Ángel, como siempre quiere pasar todo el día en la computadora. Güey, sabes que tú fuiste la que te gastaste mil horas en salir verdad, porque no te arreglabas, no te listabas. Ah, ya fue mi culpa, ya fue mi culpa. Está todo listo. No digas mentiras, Paule, te muevo en la banda, güey. Te estuve esperando también mil horas, güey, es un día de descanso, relájate. Yo me gusta estar aquí de noche. ¿Por qué? ¿Te da miedo? No, no sé, es donde hay cacas, donde hay animales, donde hay nada, no puedo ver buscar a Maximiniano bien. Te tienes que poner de mal humor siempre, mi amor. No estoy de mal humor, estoy nerviosa. Yo soy súper nervioso. Ahorita Maximiniano vio un labrador gigante, tonto, le abrió los brazos y míramelo. Hay un pibule ahí, hazlo para acá a Consuela. Y a Maximiliano, que va con los brazos abiertos. Maximiliano, tus perros grandotes no siempre son tus amigos. No sé a quién ponerle la correa a Consuela o a Maximiliano. Mamí, te pompamos algo. Librarias. Mirá las que compartidas, mis reinas. Esto es detrás de las escenas. Vamos a poner una lámpara aquí, para que la luz de abajo, para que nos veamos más jodidos. ¿Más jodidos? ¡Ey! Joven. ¿Cómo que qué? Botana Inc. está de regreso. Estrenamos cabina de audio. Ángel, basta. Gracias. Te voy a censurar, güey. Todo tú. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Yo sé que nos extrañaron mucho ese día en que les hicimos falta. Pero ya estamos de vuelta. Ya estamos cincuenta y un personas. De repente, Ángel me dice, güey, ¿ya viste? Tenemos cincuenta suscriptores. Y yo se me quedó, ah, qué padre. Así pensando que hay gente que tiene treinta mil, ocho mil suscriptores. Y él, es un salón de clases. Y yo, ¡oh! Ángel. ¿Quieres que yo también me quité la blusa? No, yo doy asquito. Tú estás, tú estás muy buena. Bye. Métete a bañar. Métete a bañar. Ángel, métete a bañar. Métete a bañar, Ángel. Métete a bañar. Métete a bañar, Ángel. Métete a bañar. No me va a bañar. Me va a acostar con un bato todo sudado y asqueroso. Ya me bañé. Te bañaste, Juan. De la mañana, mentira. En la mañana, bañé. No me importa. Tienes que bañar dos veces al día. No me importa. ¡Vamos! ¡Vamos!